¡Hola! ¡Muy buenas fenechitos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, porque en el día de hoy vamos a ver un pequeño clip del podcast de Raptor Gamer llamado Un Minuto con Raptor, así se llama, el cual nos cuenta unas experiencias sobre el bullying que le hacían a Raptor. Así que bueno, prepárense muy bien para que veamos la primera parte de Raptor le hacen bullying en la escuela o algo así se llama el podcast, pero bueno, preparados que se viene lo chido. Y bueno, antes de empezar, los quería invitar a que se suscriban al canal y si no lo estás, y si lo estás, deja tu like y tu comentario en qué parte del podcast te gustó más. Y bueno, ahora sí comencemos con la noticia. Y bueno, yo creo que a todos nos han hecho bullying, aunque sea una vez en la escuela, y espero que ninguno de ustedes sea el que lo hace, pero bueno, Raptor Gamer nos comparte su historia sobre el bullying. ¿Alguna vez has sufrido de bullying? ¿Cómo te fue? Pueden ser en colegios, escuela, casa, primaria, donde sea. A ver, así que, Minecraft, ¿tú qué has vivido así desde la época de dinosaurios? Cuéntanos. A ver, hice un vídeo hace tiempo hablando sobre el bullying, entonces puse a ver qué. O sea, que eso no lo recuerda a la gente, tengo que remarcar que el bullying no es solo el que sufre, ¿no? El que es abusado, sino que el abusador también forma parte de este vínculo, de esta relación de ida y vuelta. Les tengo que decir, declararme culpable de que yo hice bullying. Cuando era pequeño, pero pequeño de verdad, de no pensar de, lo que sé, primaria, ¿sabes? ¿Correcto? Y había un niño en clase que era como el tontito de la clase, o sea, era raro. Nosotros nunca nos poníamos a pensar por qué, no, simplemente no daba más importancia. Era pues el que como que le caía mal a todo el mundo y hacíamos mucha masa. A la hora de jugar era el que apartábamos, el último que elegíamos siempre para los equipos, el que nos ríamos de él, el que incluso alguna vez, pues cuando hacíamos peleitas de esto de niños, ¿sabes? De que se pegan y tal. Nada muy violento. ¿Será que yo jugando clase? ¿Eh? El que todos, mira qué guay, somos todos contra él. Ahora mismo me siento fatal, pero claro, pasar el tiempo y te das cuenta de que, claro, ¿por qué? ¿Por qué a ese niño y no a otro? Pues porque era raro. No era raro por su culpa. Resulta que era un huéfano, venía de un sitio de acogida donde le creaban unas mojitas, y claro, no tenía padres, venía de un país extranjero, era un montón de cosas totalmente ajenas a él y nosotros en vez de ayudar a integrarle y aceptarle, pues éramos malos con él porque era el diferente. Pero bueno, como acabaron de oír, Mike Crack nos cuenta su experiencia con el bullying y es por eso que no es bueno hacerle bullying a los demás y ni que a ti te hagan bullying. Y bueno, pues ahora le toca el trono de Raptor Gamer de decir sus puntos de vista y sus experiencias que ha vivido. Yo continúo, yo quiero que luego se me pierda la idea. A ver, yo verdaderamente fui, yo era niño, era raro, pero ¿por qué razón era raro? No es que me hicieran bullying. A ver, verdaderamente yo era bastante tímido, siempre he sido bastante tímido, siempre lo he dicho en todos los podcasts. Entonces, ¿qué sucede? Yo no era mucho de expresarme, pero tenía la ventaja de que mis padres, mi familia, la familia cercana, nos molestábamos mucho, o sea, nos hacíamos muchísimas bromas. Entonces, cuando un niño venía encima, Ah, eres feo y eres tonto. Verdaderamente no me lo tomaba como algo personal, porque lo tomaba como si fuera algo familiar, ¿sabes? En plan, ah, ok, listo. Amigo, ¿sabes? Yo qué sé. Y nunca me afectaron como tal, verdaderamente, los comentarios que me hacían muchos compañeros. Sí que tuve esas cosas de que tenía que estar apartado de lo que jugaban y todo eso. ¿Por qué razón? Porque yo no era bueno en educación física, de niño sufría asma, entonces era el niño que estaba en una esquina que no podía correr ni nada por el estilo. Entonces, verdaderamente me pasó bastante. Y bueno, díganme qué piensan, déjenmelo saber en los comentarios y suscríbanse al canal para llegar muy pronto a los 40.000 fénixitos. Y bueno, lamentablemente, no puedo tirarles el podcast completo porque si no, tirarían el video. Pero si lo quieren ver completo, estén en Spotify y lo buscan como un minuto con Raptor. Y si no, pues deja tu likecito para una segunda parte. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado el video del día de hoy y nos vemos en un próximo video. Adiós.